Tutorial de ASL Extendido para un Instituto Tecnológico. Comenzamos. En este video vamos a configurar ASL Extendido para el Instituto Tecnológico Anitta Tech, la cual este instituto cuenta con tres sucursales en conservan donde vamos a denegar el acceso a TECNEC a cualquier equipo excepto a los routers. Para esto necesitamos saber qué es una ACL. ¿Qué es una ACL? Es un sistema de control de acceso que administra el ingreso a áreas distinguidas e evita así que personas no autorizadas o indeseables tengan libertad de acceder a la empresa o instituto en sí. Para esto tenemos dos tipos de ACL, que es el extendido y el estándar. En este caso vamos a ver la diferencia entre ACL estándar y ACL extendida. El estándar nos permite identificar autorizaciones de negar el tráfico basándonos únicamente en la IP de origen. El extendido nos permite identificar el tráfico a nivel de capa y transporte, es decir, parte de diferencia de IP, origen y destino. Podemos identificar protocolo puerto TCP UDP. ¿Cómo funciona? La ACL extendida se coloca generalmente cerca del origen y la ACL estándar se coloca generalmente cerca del destino. Ahora nos vamos al Packetizer. En este caso tenemos una topología con protocolos OSPF y Tecnet. En este caso vamos a ir a una PC y vamos a hacer el comando de Tecnet para ver si podemos entrar a los routers. En este caso vamos a entrar al router de Kiyakoyo, de la PC de Kiyakoyo, del instituto de Kiyakoyo. Y vamos a ver si nos deja entrar. Nos pide encontrarse en IP, eso significa que nos deja entrar al router en sí. Como vemos nos pide esas cosas y ya estamos dentro del router Kiyakoyo en sí. Una vez haciendo el comando, se termina, nos muestra toda la configuración del router en sí. Ahora comencemos a hacer la confesión extendida para DNG a Tecnet en las máquinas. En este caso nos vamos a ir al router de Kiyakoyo y vamos a entrar en modo de administrador y vamos a poner confiterminal. En este modo confiterminal entramos en configuración terminal. Hacemos access list, ponemos access list y ponemos el zango. El zango de access list extendido es desde 100 hasta 199. Ponemos el dyni que es para denegar, el tcp que es el protocolo, el ip y después la vulcar. Después de eso ponemos el dyni que nos permite que capturan los paquetes, el equals para igualar los paquetes al puerto que estamos usando que es el telnet o el protocolo en sí. Después ponemos access list, el mismo rango que estamos usando, permit para permitir los paquetes, el ip para que todas las ips puedan enviar paquetes. Después de eso ponemos el dyni que hemos explicado hace rato, que es el que captura todos los paquetes. Ahora nos vamos a fast ethernet, a la 02 que es la conexión entre switch Kiyakoyo y router Kiyakoyo. Hacemos en la interfaz ponemos ip access group, el grupo de access list que es el 100 y ponemos el link que es el que toma como paquete de entrada, lo toma como paquete de entrada en sí. Hacemos un exit y un exit y hacemos un w-write que es guardamos la configuración. Hacemos un show access list, donde nos va a mostrar la lista de configuración de ACL, y eso sería toda la configuración de ACL para TENET. Hacemos la misma configuración para los doutes de cercado y de Kiyakoyo, solo cambiando el rango en sí, y cambiando las ips y las vulcars correspondientes, que se le muestran en la pantalla, ahí en el lado derecho, como lo estamos usando aquí, en cerca usamos la 101 y en Tiki podemos usar la 102. Y eso sería toda la configuración de ACL extendida para la TENET. ¡Gracias! 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 Una vez terminada la configuración de ACL extendido, nos vamos a proceso de pruebas, la cual veremos si ACL extendido nos está funcionando correctamente. En este caso vamos a PC Kiyakoyo, como antes nos estaba conectado a las PC con TENET, a las loopbacks, a las identificadoras de los routers. En este caso vamos a hacer un router cercado que es un loopback 2020.20.20.20 y vamos a hacer el comando TENET y como ven está tratando de hacer TENET, pero no puede. Es lo que hace el router es lo que hace que no se está denegando. A ver intentaremos con la router de TikiPaya, que significa que es la 30.30 y veremos que está tardando y nos dice que no podemos conectarnos con TENET. En el caso, en esto solo nos denegar TENET, pero que tal si hacemos un PIN. Si hacemos un PIN al PC TikiPaya 1, que su IP es 196.168.1.130, nos va a hacer correctamente un PIN. Eso sería todo en la parte de PC, lo cual sería el tutorial. Ahora, hemos dicho que no íbamos a denegar a los routers que se hagan TENET en sí. En este caso vamos a TENET al router cercado. Primero tenemos que entrar como administrador y ahí hacemos el comando TENET y la loopback que estamos usando, que es la 20.20, que es el ID del router TikiPaya de cercado. Nos pide una contraseña, significa que el acer list no está configurado para que los routers no se puedan aceptar. Eso sería eso. Nos permite aceptar entre los routers, es lo que hemos puesto. Eso sería todo. Gracias por su atención.